Buenos días y bienvenidos a La Vida Saludable con Dr. Díaz. Ahora vamos a hablar de un desorden que estamos viendo más seguido hoy en día. Es el desorden del espectro autismo. Y vamos a hablar un poco de los síntomas, manera de diagnosticar y los tratamientos. Pero primero quiero darle las gracias a un grupo de señoras, mamases, de hijos que tienen este desorden de autismo. Me invitaron esta semana pasada que me juntara con ellas para hablar de ese diagnóstico. Y me fascinó que ellas tienen la experiencia con sus hijos de saber cómo tratarlos. Y yo sé que muchos papás darían la vida por sus hijos. Sacrifican, hacen lo mejor para que salgan adelante sus hijos. Y en este grupo de mujeres vi eso, los sacrificios que han hecho por amor de sus hijos. Y yo trato a inmigrantes que vienen de otros países por razones de violencia, maltrato. Y ellos vienen para salvar sus hijos. Y eso puedo ver en ellos, que están sacrificando sus vidas para sus hijos. Y en este grupo de mujeres que estaba en esta junta, hacen lo mismo. Cada día en su familia hacen sacrificios para mantener sus hijos bien. Haciendo sacrificios de amor por sus hijos. Y les quiero dar la gracia a ellos, a ellas que hacen eso cada día. Y en el programa siguiente, invité a algunas de las señoras que vinieran al programa a hablar de sus experiencias. Lo que han aprendido en su vida con sus hijos. Y ojalá que eso les ayude a ustedes también, saber un poco más de este diagnóstico de autismo. El autismo es, como digo, es un desorden que estamos viendo más seguido hoy en día. Y se notó de primero por un psicólogo en el año 2009, 1912 es cuando se notó. Y en ese tiempo pensaban que era parte del diagnóstico de esquizofrenia. Y en ese tiempo le llamaron autismo de esquizofrenia. Y lo estaban viendo en niños. Y el diagnóstico de autismo no existía en ese tiempo. Era parte del diagnóstico de esquizofrenia. Y por muchos años no se reconocía como un diagnóstico separado. Y muchas veces los diagnósticos que daban a los niños eran diferentes. De esquizofrenia, psicosis, de hiperactividad, ansiedad, diferentes desórdenes. Pero sabían que ese comportamiento que estaban viendo con estos niños era distinto y muy diferente. Los diagnósticos no aplicaban exactamente. Pero con tiempo se reconoció que era un desorden distinto. Y ahora lo vemos como un desorden de espectro autismo. Y eso reconoce que hay una variedad de comportamientos, de síntomas y razones que causan esta desorden. Y es muy difícil porque la persona que tiene autismo, ese desorden es para toda la vida. Pueden tratar, ayudar, mejorar un poco, controlar algunos de los síntomas. Pero en verdad, esa persona va a seguir con ese desorden toda la vida. Y por eso digo que las mamás, los padres de estos niños hacen sacrificio porque es difícil. Afecta no solamente el niño o la persona que tiene autismo, pero la familia entera, los hermanos, los papás, les afecta a ellos también de diferentes maneras. Es importante reconocer, saber un poco de este diagnosis. Los síntomas son muy distintos. Más bien, hablamos, profesionales hablan de autismo como un desorden de comunicación, de comportamiento social. Pero hay variedad de otros síntomas que vemos con este diagnóstico. Y cuando pensamos que es desorden neurológico, eso sabemos que es en el cerebro que empieza. Y empieza en el útero, cuando el niño, el bebé, está en el útero de su mamá. Y hay diferentes razones. Algunos son genéticos. Otros son por los efectos de enfermedad, virú, que sufre la mamá durante su embarazo. O es posible que medicamentos que se dieron durante el embarazo, afectaron al bebé. Y más bien, el desarrollo del cerebro. Porque un niño que está desarrollándose en útero, un bebé, este es un proceso muy delicado. Porque está creciendo el cuerpo del niño, el corazón, los huesos, los músculos y el cerebro. Y cuando hay algo que afecta el desarrollo del cerebro, va a resultar en problemas después del nacimiento. Y lo que pensamos es que hay razones genéticas que algunos niños que están en útero, los genes de ellos, hay algo que pasa cuando están desarrollando que se pueden quebrar, desconectar, dañarse de alguna manera que va a afectar el bebé. Y si esos genes son de los que dirigen el desarrollo del cerebro, eso va a afectar el niño después. Entonces, pensamos que esa es parte de la razón porque tienen autismo, que en verdad como 17 diferentes puntos genéticos pueden causar autismo. Una posibilidad es que se dañan durante el crecimiento del bebé en útero. Otra razón es que en ciertas familias vemos la cadena genética, que el desorden de autismo corre en la familia genéticamente. Y es posible que afecta a los dos sexos, las niñas y niños. Pero para cada niña que nace con autismo, hay tres niños que van a nacer. Esto se encuentra más con los niños. Y ahorita lo que vemos mundialmente en estudios, hemos encontrado que uno a dos porcentaje de la populación mundial va a nacer con autismo. Y eso no se oye tan grande el número, pero cuando pensamos que para cada 100 niños que nacen, uno o dos de ellos van a tener autismo, eso se oye diferente. Entonces pensamos que ese es un problema que vamos a ver más seguido. Lo que hablaba de las razones genéticas que pueden pasar durante el embarazo, cuando el bebé está en útero. Pero otras cosas que pueden pasar que afectan el desarrollo del cerebro del niño son enfermedades. Viru, influenza, diferentes otros virus que puede hacer contacto con la mamá y se enferma, eso puede afectar el desarrollo del cerebro del niño. También medicamentos, hay ciertos medicamentos que van a afectar al niño de manera. Y más del tiempo los doctores saben no recetar esos medicamentos, pero es posible si la mamá no sabe que está embarazada, está enferma, toma los medicamentos, pueden afectar. Eso es importante, preguntar al doctor también. O ellos deben de preguntar si está embarazada o si sospecha eso, porque otra vez puede afectar el desarrollo del cerebro del niño. También roviola. Esa es una enfermedad que si la mamá contacta eso durante el embarazo, puede afectar el desarrollo del niño y resultar en autismo. Hay ciertas cosas que tenemos que tener cuidado y saber que pueden afectar al niño en útero. Y como afectan, si es genético o si es por razones de enfermedad, medicamentos, algo, eso afecta al cerebro. Lo que no, el cerebro no se va a desarrollar normalmente. Lo que han encontrado en bebés, que el cerebro está creciendo más rápido y más grande que normal. Y eso no se oye tan mal de primero, pero también cuando está creciendo tan rápido y tan grande, la estructura del cerebro no es normal. Y si no está, la estructura no crece normalmente, eso va a afectar al niño, va a resultar en los síntomas de autismo. Es como que si uno estaba construyendo una calle rápido, sin estructura, esa calle puede llegar a un punto donde ya no puede seguir porque está mal y toma otra parte de la calle y se pierde y nunca llega donde debe de llegar y está confundida. Así en el cerebro, si está creciendo el cerebro tan rápido y la estructura no se está creciendo normal, cuando los nervios del cerebro pasan en pulsos eléctricos por el cerebro, no van a llegar o paran en un parte del cerebro donde no pueden funcionar normalmente y eso va a resultar en los síntomas que vemos con los niños. Y eso es lo que vemos en niños con autismo, que el cerebro neurológicamente no está funcionando normal. Los síntomas que vemos con los niños se van a encontrar o se van a reconocer más bien cuando el niño llega a la edad de después de un año. Antes de un año, es difícil ver la diferencia entre los niños que tienen autismo y otros niños porque en ese tiempo todavía no hablan, no dan señales sociales todavía, es muy limitado los comportamientos del bebé, pero ya después de un año podemos ver muy claro los síntomas que en el comportamiento del niño que nos da preocupación que algo está pasando que no es bien. Especialmente si han tenido otros hijos y pueden ver la diferencia entre los niños que el primer niño estaba bien en todo, pero este niño es muy distinto, diferente. Algunos de los síntomas que vemos con niños que nos da preocupación es que cuando les llamamos por nombre, ellos no pueden reconocer su nombre y no responden. Y hay veces que no parece que oyen cuando les llama y ya después de varias veces que le ha llamado todavía no responde el niño a eso. Que son resistentes a cariño. Si uno los quiere abrazar, quieren jugar con ellos, resisten y parece que ellos prefieren estar solos en su mundo y no quieren nada con nadie. No tienen contacto de ojos a ojos de los padres. Y es difícil saber qué sienten los niños porque en la cara no se puede ver si están alegres, si están tristes. Tienen dificultad en expresar emoción. Y eso es otro síntoma que vemos con los niños. Y que los niños más bien normalmente empiezan a hablar palabras. Los primeros más del tiempo son mamá, papá. Y eso viene entre, más normal, entre seis meses o un año que empiezan a decir palabras. Y de ahí empiezan con otras palabras. Agua, comida, diferentes palabritas que están acumulando en su vocabulario. Pero con estos niños no se ve eso. Tienen dificultad de comunicarse. No usan palabras o están atrasados. No hablan hasta mucho después de un año con palabras. O hay veces que vemos los niños empiezan bien con unas palabritas y luego paran. Ya no siguen con eso. Y parece que han perdido esa función. También no pueden mantener conversación. Que un padre juega con los niños y si el niño es normal, va a responder. Si juega con el niño, se esconde los ojos, si está riéndose, el bebé responde. Pero con niños que tienen autismo, no participan en eso. Y es frustrante para los padres. Ellos piensan, ¿qué pasa aquí? El niño no responde bien. O si quiere conversar con ellos, los niños no responden. No pueden mantener una conversación con los padres. También el tono y el ritmo de su voz es muy distinta. No va a ser variada. Como los niños que están gustosos, alegres, los niños pequeños, ellos gritan y hablan y se ríen y estos niños no. Es un tono de nada. No cambia. Y hay veces que vemos que están repitiendo palabras que decimos nosotros. Le decimos algo, ellos lo repitan, pero no entienden qué quiere decir eso. Si usted apunta a un perrito, dice, mira el perrito. Ellos dicen perrito, pero no pueden hacer la conexión que el animal es el perrito. Y así pueden repetir palabras, pero no entienden qué quiere decir esa palabra o cómo funciona. y lo importante que dije antes, no pueden expresar emoción o cómo se sienten. Si ya hace algo de juego con ellos, no se ríen, no lloran, no parece que se enojan, no expresan emoción, pero a la misma vez no entienden la emoción de otros. Ellos no reconocen que la mamá está alegre, triste, enojada. Ellos no pueden comunicar de emoción. Y cuando hay una interacción social con adultos, con otros niños, ellos no responden, no saben cómo responder. Si un niño pequeño los invita a jugar, quiere jugar, ellos nomás los miran y no entienden que esa invitación para jugar, ese niño quiere jugar con ellos, ellos no pueden responder bien. Son pasivos o hay veces que agresivos y se enojan. no responden socialmente de manera apropiada. Y ellos no pueden leer señales de otras personas en su cara o en su manera de el tono de voz o cómo se portan para el niño. Ellos no entienden que la persona está enojada o quiere jugar con ellos. Ellos no pueden leer, no entienden esas expresiones y todo eso viene de el impacto de los cambios o la falta de desarrollarse bien el cerebro del bebé en útero. Y eso. Sí, por favor, vamos a pasar por un rato y vamos a seguir. Gracias. Gracias. Bueno, vamos a hablar un poco de los patrones de comportamiento del niño con autismo porque algo que vemos muy distinto también es que los patrones de comportamiento o los intereses o actividades de los niños son muy diferentes. Que ellos se repiten en ciertos movimientos como se 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 van a voltear rápido van a empezar a moverse el cuerpo para atrás y para adelante y van a seguir por tiempo haciendo eso y no parece que hay razón pero lo hacen o que van a a mover las manos de cierta manera que no entendemos porque lo hacen para arriba y para abajo y siguen con eso hasta que por mucho rato y luego lo paran y no responden si uno dice ya no hagas eso ellos no no ponen atención siguen o pueden empezar actividades que les puede dañar como morderse en la mano y van a seguir con eso y es como acto de agresión contra ellos mismos y nos da preocupación pero los niños no responden cuando queremos que paren eso o que ellos se pegan en la cabeza en el piso o en la pader o con su mano se están pegando y no parece que hay razón porque lo hacen nomás empiezan y siguen por tiempo y uno no puede pararlos y también tienen ciertos son parece que son obsesivos con rutinas que si ellos ponen sus juguetes en cierto lugar si uno los mueve ellos van a reaccionar agresivamente van a tirar cosas porque su rutina obsesiva está interrumpida y eso vemos con los niños de autismo que tienen ciertos rutinos rutinas que son obsesivas y si lo cambia alguno sus hermanos sus papás su maestra alguien interrumpa esa rutina explotan van a explotar hay veces que vemos con algunos niños o personas que tienen autismo que no pueden no están bien coordinados que ellos cuando están caminando se mira raro que están exageradamente despacio en su movimiento su cuerpo no se no se mira relajada se mira muy tensa o que están moviéndose exageradamente y su movimiento no se mira normal y bien coordinada también vemos que hay veces que ellos les fascina detalles de alguna cosa y otra vez se ponen como obsesivos con esa cosa el juguete el libro la cosa que miran y uno no puede no puede interrumpirlos ellos siguen 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 hasta que ya paran ellos mismos otra cosa que es distinta para estos niños es que son muy sensativos a a a luz a rido o cuando los toca ellos responden rápido que parece que les duele y no lo pueden tolerar se tapan los oídos por el ruido que para nosotros no es nada pero para ellos los irrita pero la misma vez también vemos que parece que ellos no reaccionan a la variedad en temperatura o que no responden al dolor cuando se están pegando en la cabeza o mordiendo parece que no sienten dolor son muy distintos estos patrones de síntomas también no vemos no vemos en estos niños que ellos pueden jugar de manera de que otros niños que pueden hacer historias o jugar de que son soldados o son están cociñando en su cocina de juego ellos no participan en juego así más del tiempo no pueden no saben cómo o no pueden aprender eso y a la misma vez cuando ellos se fascinan con una actividad pueden seguirlo por mucho tiempo es como otra vez de manera obsesiva siguen 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 y uno no puede interrumpirlo no puede pararlo y eso puede ser viendo un video un libro un juguete que se mueve que les fascina y no pueden parar otra cosa distinta también es la preferencia de comida que ellos están enfocados en ciertas comidas y no van a comer algo más solamente eso o que si la comida no les como se siente la comida en la boca no les gusta lo van a rechazar y esos son en la niñez vamos a ver esos síntomas y hay veces que cuando crezcan con edad vamos a ver que estos síntomas no van a ser tan fuertes todavía los tienen pero no tan fuertes como eran de niños pero es como digo los niños hay variedad el el autismo por eso le nombramos espectro autismo porque pensamos que puede es una variedad de intensidad de esos síntomas o el grupo de síntomas que vemos con esa persona ese niño y si están en tratamiento podemos ver que mejoran en ciertas áreas y ese es otro punto que los niños que tienen autismo podemos ver otros diagnoses que un niño puede tener autismo y también su nivel intelectual puede ser muy alta que ese niño es capaz de saber mucho aprender mucho porque su capacidad intelectual es muy alta pero a la misma vez podemos ver los niños que están atrasados intelectualmente y que necesitan más ayuda y que lo que pueden aprender es más limitado y luchan para aprender cosas hay variedad de nivel intelectual pero la misma vez podemos ver otras condiciones niños con ansiedad niños con depresión niños que tienen hiperactividad o falta de atención pues la falta de atención vemos casi en todos los niños y eso es lo que es difícil también hay veces hacer diagnosis de las condiciones que tienen niños puede ser un poco más complicado por tener autismo pero sí cuando vemos estas otras condiciones en los niños va a ser necesario tratarlos igual como tratamos a otros niños con medicamento con ciertas terapias que pueden ayudar la depresión ansiedad hiperactividad lo que lo que tienen niño o los niños que tienen problema intelectual es posible que necesiten clases especial para aprender o para manejar el comportamiento so y eso no podemos decir que todos todas las personas que tienen autismo se van a ver igual o que van a seguir el mismo tratamiento es diferente pero si algún padre o madre nota estos grupos de síntomas en su niño es importante que busquen la ayuda en vez de esperar porque es importante intervenir lo más pronto posible para ayudar a ese niño cuando es necesario ver un doctor cuando nota con su bebé antes de dos años que no responde con expresión que demuestra emoción en su cara no puede reírse no puede sentir alegría no se nota eso cuando debe o que no puede hablar bien no puede ser los ríos o las caras que usted espera de un niño de nueve meses un año y con los bebés normalmente vemos que están haciendo un poco de rido que hacen como que están hablando o hacen rido que nos enseña que están contentos eso no vemos con los niños con autismo para 12 meses no vemos eso que ellos no pueden apuntar no pueden agarrar la mano fuerte de su papá mamá y no pueden responder así ya de un año dos meses que eso les falta y que para un año y medio y todavía no hablan no pueden comunicar en en palabras con palabras o con frases y que ellos ya de llegando casi a dos años no pueden jugar están más solos islados no 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 están jugando con sus hermanitos o con sus padres y que ya para dos años todavía no hablan en frases completas o que vemos que están perdiendo para parecía que estaban empezando a aprender palabras frases pero luego pierden esa capacidad cuando vemos eso eso es algo que nos dice necesito ver un doctor un especialista para saber qué está pasando con mi niño ¿es una enfermedad que aparece de pronto o ya está ahí? no ya está ahí pero ya con la edad vemos que los niños empiezan a demostrar estos síntomas y es como digo del primer año después de nacimiento es difícil de ver la diferencia entre un niño autístico y otro niño normal pero ya con la edad empezamos a ver que los niños que están desarrollando normalmente están creciendo en su capacidad de comunicar su manera de relacionar relacionarse con otros socialmente se ríen juegan quieren la atención de los padres buscan eso abrazos cariño besos pero los niños autísticos no no responden así eso es cuando empezamos a ver la diferencia ya distinta ya después de un año y cuando hacen los diagnoses van a estudiar ese niño pueden hacer un estudio genético para ver si hay una razón genética que está causando ese problema para ese niño pueden hacer estudios neurológicos para ver cómo se desarrolló el cerebro de ese niño y identificar por qué vemos ese problema o en la historia de los padres las preguntas que hacen durante el embarazo enfermedades medicamentos que tomó la mamá durante el embarazo pueden saber si hay algo que afectó el bebé en útero y más de tiempo vemos que hay una combinación no es solamente genético pero hay veces que medicamentos enfermedades algo más tuvo impacto en ese bebé en útero vemos que hoy en día se oye mucho de vacunas que vacunas causan el autismo y debe no debe de darle vacunas a su niño porque eso puede causar autismo pero eso los estudios que han hecho no han confirmado eso si vacunas más de tiempo se han dado a todos los niños es posible que los papás piensen que esa es la razón por qué el niño tiene autismo pero en verdad no hay no hay pruebas que enseñan que autismo es por las vacunas porque en esos niños que tienen autismo cuando hacen los estudios diagnósticos encuentran que hay razón genética hay algo que enfermedad medicamento algo que le pasó a ese niño en útero que causó la problema y como podemos ver si hay factores de riesgo en la vida de ese niño es como le dije uno de ellos es que si si es niño más más niños que niñas van a tener la condición de autismo entre la familia podemos ver si hay patrones de autismo en otros ha encontrado algunos pacientes con autismo que otros miembros de esa familia también presentan con autismo y es posible que genéticamente está pasado por generaciones entre esa familia y y ha visto que en ciertas familias no más afecta a los a los hombres no a las mujeres en esa familia y eso es algo que nos puede dar información sobre el niño que se presenta con síntomas pero es como dije de empezar hay otras razones porque no tienen nada que ver con razones de genéticas que corre por generaciones en la familia hay veces que en útero cuando se está desarrollando el cerebro o ese bebé que los genes se pueden quebrar dañar especialmente si hay enfermedad puede afectar la formación genética y eso causa autismo que no se puede encontrar en otros familiares solamente ese niño y es porque fue por daño a los genes en útero de ese niño los niños que nacen antes de 26 semanas corren riesgo más serio de autismo porque nacieron antes de tiempo y el cerebro no está completamente formado todavía está formándose y puede afectar el desarrollo de ese niño y vemos síntomas autismo también los papás es que tienen los niños cuando ya son más grandes de edad corren riesgo también que ese niño puede salir autístico y que no porque la edad de los padres cuando tienen sus hijos puede afectar que corren más riesgo no solamente de autismo pero de otras cosas también eso es algo que los padres tienen que estar conscientes también los problemas que es como dije al empezar el programa hay muchos efectos para ese niño autístico en su educación su desarrollo social en su manera de poder encontrar diferentes épocas en su vida de ir a la escuela de ser adolescente de ser adulto y eso por eso digo afecta no solamente al niño o a la persona pero a la familia también porque la familia los padres los hermanos toman responsabilidad para esa persona y ojalá que en el siguiente programa vamos a hablar un poco más de eso porque las madres de algunos niños autísticos van a estar aquí conmigo para hablar de su experiencia para dar información y si hay preguntas que llaman y quieren preguntar pueden porque eso es algo que afecta esa persona que tiene autismo para toda su vida los diferentes épocas en su vida de cómo van a aprender en la escuela cómo van a completar su educación qué trabajos pueden escoger ya siendo adultos es posible y qué tipo de trabajos su capacidad de poder vivir independiente de su familia y eso cómo van a conquistar ser aislados socialmente porque en veces personas autísticas no buscan oportunidades de experiencia social están aislados ellos no no sienten el mismo placer en relaciones íntimas con otras personas y es como dije tienen dificultad de expresar emoción pero también tienen problemas de entender la emoción de otros y pueden decir cosas o hacer cosas que va a insultar la otra persona o se va a enojar pero ellos no se dan cuenta de eso no entienden por qué se enoja alguien o por qué responde como respondió pueden aprender los señales de la cara de comportamiento y esos son algunos de los tratamientos educación de cuando el niño autístico va a programas en la escuela de autismo parte de lo que les van a enseñar es cómo entender lo que sienten otros y eso no es decir que ellos van a aprender cómo sentir la emoción o expresar la emoción pero van a entender que cuando cierta persona hace una cara específica es porque están enojados ellos aprenden leer los señales que hace la persona para entender cómo deben de responder a eso y la educación social es importante pero es como digo hay variedad de niveles intelectual de niños y algunos pueden aprender más rápido otros no pero es algo que les van a enseñar también los programas hacen para que ese niño controle su agresión hay veces que necesitan medicamentos para calmar el nivel de agresión hay unos estudios nuevos que empezaron a usar impulsos eléctricos en el cerebro que se han usado con otras personas con enfermedades de parkinson's donde el movimiento de ellos tiemblan y no pueden controlarlo con esos impulsos eléctricos en el cerebro para los movimientos pero con los niños que tienen autismo cuando están agresivos y ponen impulso eléctrico en el cerebro paran la agresión y eso es algo nuevo que están empezando a estudiar a ver cómo se puede usar con estos niños hay muchos estudios que están haciendo con las causas de autismo a ver si hay manera de cambiar genéticamente a los niños para que no enseñen tanto los síntomas pero eso es algo nuevo están empezando y están empezando estudios para identificar las personas que corren riesgo de tener niños con autismo y eso es algo hay muchos estudios que están haciendo y cambios que piensan hacer para ayudar a las personas que tienen autismo hasta el siguiente programa los vamos a hablar otra vez con las mamás que tienen hijos autísticos para que aprendan de ellas cómo han vivido su vida con sus hijos soy doctor días los vemos la siguiente semana gracias gracias